Durante la jornada de delitos que atentan contra la mujer realizada por la Fiscalía Seccional Cesar a través de su Policía Judicial CTI, con apoyos de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, se realizaron nueve capturas por delitos sexuales contra menores de edad y una más por violencia intrafamiliar. De los diez capturados, nueve fueron cobijados con detención intramuros. Uno de los detenidos fue Manuel Varela Salazar, alias Mañe o El Brujo, a quien capturaron por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años en Chiriguaná, Cesar. Por hechos ocurridos el 5 de septiembre del 2018, el hombre quien trabajaba en oficios varios y en asuntos de brujería citó a una menor de 13 años en el municipio, en una casa del barrio Mazanares y le advirtió que de no asistir al encuentro le haría brujería a ella y a su padre y que la mayor perjudicada sería su progenitora. Una vez en el lugar, el hombre al parecer la intimidó y la violentó para tener relaciones sexuales y le siguió advirtiendo del peligro que corrían sus padres. Posteriormente, según la denuncia, continuó persiguiéndola e intimidándola a la salida del colegio y delante de sus amigos. Un juez de control de garantías avaló la solicitud de la fiscalía y lo envió a centro de reclusión carcelario por representar un peligro para la comunidad. Edgar Ramón Guerra Murgas también fue capturado por el delito de acceso carnal violento. El hombre que para la época de los hechos, 27 de enero del 2014, trabajaba como interventor de la vigilancia de colegios públicos del departamento del Cesar. Se comunicaba con una menor de edad a través de las redes sociales y en una ocasión la situó a su casa al salir de clases para regalarle un celular. Al parecer, cuando la adolescente llegó, el hombre la hizo entrar a su residencia, la encerró con un candado y luego la accedió sexualmente. Una enfermedad de transmisión sexual que le contagió a una pequeña fue lo que delató a Heriberto Pérez Muñoz, quien presuntamente, aprovechando la cercanía que tenía con una menor de invasión, San Martín, en Becerril Cesar, abusó de ella. La madre de la víctima la denunció después de notar a la niña enferma y la llevó al médico. Al hacerle exámenes, descubrieron que tenía una enfermedad venérea, por lo que la menor finalmente le contó a su mamá lo que le había hecho Pérez Muñoz. La fiscalía publica esta información por considerarla de interés general. ¡Gracias! ¡Gracias!